¿Qué quiere aplazar la formulgación del Sistema Nacional a la Constitución? Nosotros somos muy respetuosos del mandato constitucional que tiene el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto. Está analizándolo, lo está analizando con sus abogados y estaremos pendientes a lo que él nos mande. No me ha convocado, he platicado con él, pero no tiene una definición hasta el día de hoy. Es muy probable que mañana o hoy en la tarde pueda decir algo. Pero ayer estaba todavía en la reflexión. ¿Podría ejercer su derecho de veto? Sin duda, es un derecho constitucional y nosotros seríamos respetuosos. ¿El coordinador se habla de que usted podría hacer el renojo de veto? No, a ver, yo soy un priista de mucho tiempo, quiero mucho a mi partido, pero tengo un compromiso muy grande aquí en el Senado de la República. El Senado es el cuerpo colegiado, que es verdaderamente el cuerpo que juega con los equilibrios con el Ejecutivo. Y ustedes lo viven siempre, tienen siempre declaraciones de senadoras y senadores de los diversos partidos, en la crítica al gobierno, en la crítica al Ejecutivo, en la crítica a cualquier funcionario. Y yo tengo un rol muy importante, que quiero seguir en el Senado de la República, lo he manifestado y lo reitero el día de hoy, es un compromiso que tengo conmigo mismo, terminar en el Senado de la República y seguir sacando las leyes que más le convengan al país. ¿Te interesa presidir al PRI? No, me interesa mucho mi partido, me interesa mucho seguir en el Senado de la República y seguir trabajando para sacar leyes que beneficien a la gente. ¿Y si el presidente se lo pide? El que lo debe pedir es el Consejo Político Nacional, yo les diría lo que les estoy diciendo a ustedes, quiero seguir en el Senado de la República cumpliendo mi compromiso, ese es mi objetivo fundamental. ¿A ver, está viendo el presidente y veremos qué es lo que jurídicamente está analizando? Yo seré respetuoso, como todas mis compañeros y compañeras, el presidente está haciendo un trabajo serio, por eso canceló la conferencia que tenía el día de hoy, estoy seguro que está analizando con todos sus abogados, con el consejero jurídico y el cuerpo de abogados que trabajan en Los Pinos, están analizando, como lo hacen todas las leyes, no es la única, todas las leyes que se aprueban en Cámara de Diputados y de Senadores, pasan por un filtro siempre, por si hay algo que pueda lastimar a la sociedad y el presidente ejerza su veto presidencial. Es un derecho constitucional y nosotros seremos respetuosos, nosotros estamos abiertos a lo que nos mandata la Constitución y algo que dice la Constitución es que el presidente tiene derecho de veto en cualquiera de las leyes. ¿Esto fue lo correcto, fue lo prudente, rectificar en el penal de la Constitución? Yo creo que quedó muy amplio, sinceramente no lo cerramos muy bien y parece que el mandato que estamos dando diputados y senadores en la ley 3 de 3, que nosotros la queremos hacer pública, lo hemos dicho, nosotros fuimos con ella, lo dejamos muy abierto y parece que cualquier empleado que su empresa diera un servicio al gobierno de la República, al gobierno estatal de cualquier estado de la República o a un gobierno municipal de cualquier municipio, tendrían que hacer su 3 de 3 todos los empleados, no es el espíritu de la ley, el espíritu de la ley era que los empresarios hicieran su 3 de 3, que lo hicieran los ejecutivos y el director general, ¿por qué? Porque maneja recursos públicos a través de una concesión, de un contrato, sin embargo que fue una iniciativa, y ustedes lo saben, de acción nacional. Después el senador Cárdenas Fonseca hace una reserva a la una y media, ahí teníamos la reserva, no la analizamos bien, pero fue aprobada por 85 votos. ¿Quiénes la aprobaron? El PAN, el PRD, el PRI, y no tuvimos tiempo de ver si no tiene alguna falla constitucional. Es lo que está analizando el presidente de la República y reitero, nosotros seremos respetuosos a ese veto constitucional, si así se diera, por parte del presidente. Estamos esperando qué le están diciendo sus abogados, él sé que está trabajando sobre esta ley, el señor presidente de la República sale, acaba de informar aquí a la permanente, sale el próximo sábado a Canadá, una visita de Estado, no sé si lo hará antes o después, hoy es miércoles, pero el PRI y el Verde estaremos atentos a lo que mandate el señor presidente. ¿A qué perfil debe tener el nuevo presidente del PRI? Perfil, un hombre comprometido con su partido, un hombre que entienda los nuevos tiempos que está viviendo México. La elección del 5 de junio nos dio, sin duda alguna, una elección que tenemos que atender y que tenemos que resolver. Me parece que el acto de congruencia de Mario Fabio Beltrones, como lo ha demostrado siempre, fue de un profesional de la política y el nuevo perfil tiene que ser alguien que entienda muy bien al partido, que entienda muy bien lo que está pasando en el país y que pueda salir airoso de las próximas tres elecciones que vienen en el 17, Coahuila, Nayarit y el Estado de México. ¿A quién le gustaría que alcanzara el partido? Eso lo decidirá el Consejo Político Nacional. Muchas gracias. Me veo muy contento aquí en el Senado de la República, trabajando junto con mis compañeras y mis compañeros, como lo hemos hecho y lo reitero, la 62 y la 63 legislatura pasará a la historia por todo lo que se ha realizado. Senador, nada más preguntarle, desde su perspectiva, ¿el sector privado sí tiene que rendir la 3 de 3? Quizás no todos sus empleados, pero sí el sector privado, los particulares. A ver, no el sector privado, que esa es la confusión. Quien tenga un contrato con el gobierno estatal, municipal o federal, se consideró y fue aprobado por senadoras y senadores y salió aprobado en la Cámara de los Diputados. La confusión es que quedó muy amplio y parece que son todos. Les voy a dar un ejemplo, un pequeño empresario, quien tenga una lonchería, desde luego que no tiene que hacer su declaración. Me daban un ejemplo de una empresa que tiene un contrato con una institución de gobierno. Me decía, oye, ¿y todos mis empleados van a tener que ser 3 de 3? No es cierto, pero quedó en esa ambigüedad y es lo que está analizando con mucho cuidado el presidente de la República. ¿Pero puede haber una derogación completa de todo el artículo? Está. ¿Repediente a las personas físicas y morales? Está en... Porque eso es lo que propone ahora el PAN, que todo se quita. No, yo creo que está en la decisión del presidente de la República de ver qué es lo que conviene. El presidente ha estado atendiendo a otras voces. Nosotros las atendimos aquí también y yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que el presidente decide y qué es lo que el presidente mandata. Puede publicarla, puede vetarla, puede corregir un artículo. Está en su derecho el presidente. Mejor no nos adelantemos. Esperemos la decisión de la presidencia de la República. Gracias. Gracias.